Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy hay regalo para ustedes caballeros porque tenemos un lanzamiento hermosísimo ropa interior y ropa de dormir de la prestigiosa y reconocida marca Adrián Arango. Así que ustedes caballeros disfruten y las mujeres nos antojamos. Catalina Echeverry nos acompaña el día de hoy, viene precisamente a contarnos en qué se han inspirado para esta colección que está bien linda y qué es lo que se está usando tanto para las personas que están en climas fríos, para las personas que están en climas cálidos. Bienvenida Catalina, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti Diana, feliz de estar aquí con todos ustedes televidentes. Bueno, vamos a complacer a los hombres como dice Diana. Hoy venimos lanzando la nueva línea de la marca Adrián Arango y es la ropa interior. Nos la llamamos íntima, es una ropa supremamente cómoda, surge por la necesidad que tiene nuestro mercado de abastecer a todas las mujeres con ropa interior linda, cómoda, muy sofisticada, muy al estilo europeo. Me encanta porque están incursionando por primera vez, están estrenando, y les ha ido muy bien precisamente por ser tan bonita, tan cómoda, tan elegante y porque la mujer se siente completamente identificada. Hablemos de estos diseños. Perfecto, sí, estamos estrenando, como les decía, es la línea íntima. Aquí podemos ver un conjunto en microfibra con un color, pues este año tenemos dos colores muy importantes que es el azul serenity y el rosa cuarzo. Aquí lo podemos ver, conjugado con un kimono en satín que no nos puede faltar, tenemos elásticos en los bordes de todas las prendas, detalles, no tenemos para nada copas, no tenemos realce. Por eso dices que es muy europeo. Es muy europeo, en Europa no se usa tanto, tanta copa, tanta cosa en la ropa interior. Nosotros tenemos algo muy limpio, muy sutil, donde nosotras nos podemos sentir un poquito más cómodas, ¿cierto? Que es lo que buscamos todas las mujeres. Muy bien, el negro, Cata, a mí no me puede faltar y yo sé que a muchas de ustedes tampoco, porque el negro es ese color también romántico, seductor, que nos gusta tener en nuestro guardarropa. Y el negro combina perfectamente con todo. No es del pantone, pero el negro sale con todo, definitivamente. Tenemos acá un kimono, tul, acanalado, lo mismo lo tenemos en la parte del brasier y de la tanga. Algo muy delicado, mira Diana, muy coqueto. Con esto tú puedes, o sea, esto es una ocasión de uso, la que tú quieras, perfectamente pues como para, puedes dormir con ella porque perfectamente tienes tu kimono, puedes vestirte normal o bueno, porque no vamos a consentir a nuestra pareja y le vamos a dar un obsequio. Eso me gusta de la ropa y el concepto que ustedes tienen, que no solamente es para lucirlo, sino para sentirnos cómodas. Es que la ropa es para sentirse cómoda. Si estamos bien con ella, eso es lo que vamos a reflejar también. No, finalmente nos tenemos que vestir, es para nosotras. Entonces aquí tenemos, este diseño tiene, sí, tiene una varilla o un aro, lo llamamos así pues en el tema de confección, pero eso es lo único que tiene como de ayudita de realce, de resto es realce natural. Cata, a mí los colores como el aguamarina me encanta y veo que lo tienen en esta colección. Me ha fascinado. Sí, te decía, el tema de los azules está muy fuerte y acá lo tenemos pues como en una variación, que es el aguamarina. Como te decía, microfibra y encaje únicamente, esto tiene una espalda divina. Mira que es una espalda no convencional, no tiene broche, no tiene, tú te lo puedes acomodar perfectamente a tu espalda. Mira qué belleza. Ay, me encanta. Y es un diseño muy diferente, entonces nuestras clientas estaban buscando eso, la comodidad, la tranquilidad y también los colores, o sea, teníamos, ahorita vimos un negro, vimos un rosa, en este momento bueno, hay una explosión de color también que es bueno tenerla. Un abanico de opciones para la mujer, a la mujer que le gusta verse bonita y ahorita usaste una palabra clave, nos gusta vestirnos bien y cómodas, es que no es para mostrarle a nuestra pareja solamente, es para nosotros estar bien por la mañana, cuando salgamos del baño, nos pongamos nuestra ropa interior, nos sintamos lindas. Diana, nada más rico que uno vestirse y estar cómodo, cuántas veces nos pasa que estamos en la calle y nos pusimos una ropa interior que nos atormenta todo el día. Bueno, aquí tenemos el blanco que tampoco puede faltar, como el negro. El blanco, esto es una cosa perfectamente, se puede utilizar para ocasión, por ejemplo, de novias. Aquí tenemos una tanga que es a la cadera, no es tan brasilera, que a muchas clientas les gusta. Tenemos el elástico, es un elástico afelpado, demasiado cómodo y un top. Me encanta además el encaje, lo delicado, esa era la palabra que quería utilizar, pero se me había ido, lo delicado que se ve este conjunto. ¿Cómo se debe cuidar? Me imagino que ropa como esta no es simplemente tirarla a la lavadora con cualquier detergente, sino que requiere un buen cuidado. Sí, obviamente. No es muy aconsejable lavarlas con jabones azules, que eso era lo que veníamos antes manejando, entonces las abuelas nos decían... Para que esté más blanco. Sí, realmente esos jabones manchan las prendas, no, un buen jabón en polvo se puede lavar en lavadora perfectamente, no hay ningún problema, eso sí, cuidemos que no lo vayamos a mezclar con una ropa de color, porque ahí sí ya no hay nada que hacer. Hablemos de colores pasteles, así le decimos, colores pasteles, colores muy lindos, que también hacen ver a la mujer sensual, pero al mismo tiempo tierna, dulce, como este. Rosa cuarzo, color del año 2016. Esta batola está muy enfocada, obviamente la colección se llama Nuevo Romanticismo, y está pues enfocada como en eso, en la parte romántica, dulce, pero también te hace ver sexy, te hace ver linda. Tenemos un detalle en el centro, como siempre lo manejamos, tenemos una batola en microfibra. Yo les contaba que estamos muy por la línea del tema europeo, nosotros estamos tratando de conjugar mucho la ropa interior, la ropa de dormir y los accesorios, veíamos ahora un kimono en satín, tenemos otros kimonos acanalados, entonces tratamos de que todo vaya siendo como un juego y un cuento. Cierto, a las mujeres nos gusta manejar ese tipo de cosas, esa coquetería, y bueno, en Adrián Arango estamos para complacerlas a todas. Me parece hermosísimo, siempre ustedes han pensado en eso, en complacer a las clientes, en hacerlas sentir únicas, irrepetibles, por eso cada prenda tiene todo ese amor y todo ese trabajo, esta me parece muy bonita y también muy sensual. Sí, es hermosa, esto es una batola también, tiene un kimono como complemento, como se los contaba a mí, en que esto es perfecto para, digamos, una noche de bodas, podemos tener algo mucho más fresco, más europeo, más light, digámoslo así. Sin embargo, conservamos todos los detalles, que es el, digamos, el bolero que tienen las punteras de la batola, tiene un detalle que es el moño, que a nosotros, por ejemplo, el moño siempre nos ha funcionado perfecto, porque es romántico, es dulce, es algo muy, pues como muy sexy también. Aquí tenemos tres prendas en una, tenemos el panty, tenemos la batola y tenemos la levantadora, como la conocemos también. Sí, nosotros le decimos kimono, pero, tenés toda la razón, Diana, se maneja como levantadora, mira que perfectamente, ahora podíamos ver una levantadora o un kimono negro, en este momento lo vemos en blanco, como un buen complemento para esa batola. Y también pijamas o ropa de dormir para las mujeres que les gusta estar más descomplicadas, lo que vimos ahorita era un poco más romántico, un poco más para boda o para estar con la pareja, pero esas son cuando la mujer está sola, que le gusta estar bonita y le gusta estar cómoda. Sí, nosotros tenemos la ropa de dormir un poco más segmentada, digamos que las batolas, y eso era ropa para una ocasión especial. Tenemos entonces la ropa como romántica, tenemos algo más juvenil y más fresco, que es lo que estamos viendo acá, sin salirnos, digamos, del contexto, el nuevo romanticismo, las rositas, es algo como muy vintage, pero con un mini print, que es algo muy actual. Es una variación de color en el rosa, con una espalda súper linda, las telas, Diana, son lo más cómodo. Yo te iba a decir eso, es como que estuviéramos tan conectadas. Yo te iba a decir, yo tengo pijamas de Adriana Arango porque siempre las he usado hace muchos años y yo todavía hay pijamas que no puedo regalar porque me gustan mucho. De hace 5, 7, 8 años y están intactas como nuevas. Diana, te muestra. Pero se los prometo que es así. Hemos tenido clientas que nos dicen, las voto ya cansada de verlas. Sí. Las queremos, les cogemos hasta cariño porque son muy lindas, no es algo pues como normal. No, a mí me gusta mucho renovar y yo soy de las que pienso que también hay otra gente que puede utilizarlas, pero cuando uno se encariña con alguna y le funciona muy bien, no la quiere regalar. Es como ese jean, que uno nunca lo bota. Es que hace 20 años lo que me imagino. Aquí tenemos algo también, es muy juvenil, pero sin salirnos de lo romántico, tenemos un mini print en la parte del pantalón. Esto es un tejido plano, pero combinado con una transparencia en los laterales y un moñito que le da su toque. Y mira la blusa, la camisa es algo muy básico, muy fresco, muy cómodo, en viscosa. Lo puedes utilizar en cualquier clima. Obviamente en un clima frío no te va a cubrir tanto, pero si tú tienes tu calefacción y tu buena cobijita no hay problema y en un clima cálido está perfecto. Y los azules turquesas también para las pijamas, para la ropa de dormir, me parecen hermosos. Además que el azul, yo que creo en todas esas cosas, me da como una energía muy chévere. Mira que el nombre del azul de este año es Serenity, es eso, es como sensibilidad, es paz, no sé. Entonces lo tenemos en nuestro catálogo, este año está muy fuerte el azul. Aquí tenemos una variación de azul, es un azul pues mucho más claro, pantalón largo, perfecto para climas fríos. Esto es elaborado en viscosa. La viscosa yo te contaba en algún momento que es una fibra natural, pero increíblemente funciona perfecto para la ropa de dormir. Diana es fresca, absorbe sudor, o sea, súper cómoda, como una segunda piel. Hablando de las telas, estas al lavarlas tampoco se ponen motuditas, ¿verdad? No, no se ponen motuditas. Esta tiene un efecto jaspe, pero ya es algo pues como de elaboración de la tela. Si pueden ver, de pronto tiene un detallito, unos punticos de colores, pero ese efecto de tela pues no se ponen motosas, no se dañan al tacto. Bueno, ya tiene que haber pues como un roce muy fuerte. Que lo lavó como no era, que la usó como no era. Sí, pero de resto no hemos tenido ningún inconveniente. Nuestras clientes con eso pues han sido, han tenido, sí, sí, sí. Esta que viene es un azul más eléctrico y es un poco más sensual, aunque también yo lo clasificaría para los dos públicos, para la mujer casada y para la mujer soltera. Es que mira que se puede aplicar para acá. Acá tenemos un estampado que se llama tie-dye, tenemos una fusión de azules y es una pijama juvenil, pero mira que tiene todo el tema de seducción, porque tiene un detalle en el busto, porque es corta, porque tiene una espalda abierta, entonces se puede perfectamente utilizar para ambas cosas. De hecho, Diana, hemos tenido clientas, ¡ay, esta es demasiado chévere, me la llevo para la playa! ¡Ah, claro! Entonces, como le estamos apostando a las prendas multiusos, entonces, bueno, algo que estés en pijama, pero que no todo el mundo sepa que estás en pijama, que estés linda, que le puedas dar otras ocasiones de uso. Cata, felicitaciones, esta colección está preciosa como todo lo de ustedes. Está hermosa. Felicitaciones, ya saben que ustedes los pueden contactar desde cualquier lugar del mundo y hasta allí le hacen llegar lo que quieran o no. Siempre, siempre. Muchas gracias, Cata. A ustedes un besito y que sigan disfrutando.